Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo como preparar unos ricos y deliciosos tacos de papas al vapor o tacos de canasta. Y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. ¡Comenzamos! Bueno pues miren aquí tengo 4 papas, las voy a poner a cocer. Tortillas de maíz. Tengo sal. Tengo 6 chiles California, pero también pueden usar el chile guajillo. Y tengo aceite. Yo voy a estar usando aluminio para envolver los tacos. Y tengo clavos molidos, comino molido, orégano, 2 ajos y 6 pimientas. Y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Para la salsa voy a necesitar 2 chiles, 5 tomates, un ajo, un pedacito de cebolla, aguacate y rábanos. Bueno pues miren aquí tengo mi olla con agua, voy a poner a cocer los tomates. Le pongo el ajo. Y por este otro lado tengo otra olla donde voy a poner a cocer los chiles. Y en esta otra olla voy a cocer las papas. Las voy a dejar hasta que estén bien suavecitas. Bueno pues miren mis tomates ya están hirviendo. Ya nada más los voy a dejar un ratito para que se terminen de cocer bien. Los chiles ya están hirviendo, ya les voy a apagar. Y los voy a dejar aquí mismo para que se enfríen. Las papas también ya están hirviendo. Les voy a bajar el fuego a fuego medio. Bueno pues miren estos tomates ya están, ya están bien cocidos, ya les voy a apagar. Ya voy a hacer la salsa de tomate. Media cucharita cafetera de sal. Los voy a moler pero no los voy a dejar bien molidos. Solo le voy a estar dando unas pulsaditas. Miren como me quedó. No está bien molida. Está deliciosa esta salsa. Bueno pues miren ya corte los rábanos, pero no se los voy a poner todos a la salsa. Bueno pues miren ya corte los rábanos, pero no se los voy a poner todos a la salsa. Muchos. Miren ya piqué la cebolla, se la voy a poner. Y el aguacate lo voy a partir y solo le voy a poner la mitad a la salsa. Ya le voy a poner el aguacate. Va a quedar esta salsa deliciosa. Va a quedar esta salsa deliciosa. Y pues bueno miren las papas ya están cocidas. Para saber si ya están cocidas las podemos agarrar de aquí del medio y las apretamos. Y si ya están suavecitas es que ya están. Las dejamos enfriar para pelarlas. Voy a moler los chiles para las papas. Estos chiles son para guisar las papas y para freír las tortillas. Le voy a poner poquita agua de esta misma con la que cocí los chiles. Le voy a poner los ajos y las pimientas. Una cuchara cafetera de orégano. Media cuchara cafetera de cominos. Y media cuchara cafetera de clavos molidos. Una cuchara sopera de sal. Bueno pues miren este chile ya está molido. No lo voy a colar. Así lo voy a dejar porque me quedó bien molido. Bueno pues miren ya terminé de pelar las papas. Y las tenemos que dejar bien cociditas. Porque de todas maneras cuando las vamos a guisar deben de quedar casi desbaratadas. Bueno pues miren ya tengo aquí mi sartén. Le voy a poner poquito aceite. Le voy a poner la cebolla. Bueno pues ya está bien guisadita la cebolla. Ya le pongo las papas. Bueno pues miren ya están guisaditas las papas. Ya le voy a poner el chile. Le voy a poner poquito. Bueno pues miren estas papas ya están. Están bien ricas y bien deliciosas. Miren ya tengo aquí el chile. Le puse poquita agua. Le voy a poner aceite aquí a mi sartén. Es suficiente para calentar las tortillas. Miren aquí tengo la salsa. Voy a poner la cebolla. Le quito un poco de salsa. Y la voy a sacar hasta que esté bien suavecita la tortilla. Ya la voy a sacar y la pongo aquí en el plato. Y seguimos haciendo. Le quito el exceso de salsa. Miren ya tengo aquí. Aquí mis tortillas. Tengo las papas. Ya voy a empezar a hacer los tacos. Y es la cantidad que ustedes le quieran poner de papas. También pueden calentar la tortilla en el puro aceite. No necesariamente tiene que ser con este chile. Pero si las preparan con este chilito. Les van a salir más buenos sus tacos. Miren aquí tengo el aluminio. Y lo doblo. Los pongo encontrados. Así. Ahora los voy a envolver. Miren así. Bueno pues miren exactamente me salieron 10 taquitos con esa cantidad de papas. Pero miren calenté otras 2 tortillas para hacerlas con queso mozzarella. Bueno pues miren aquí tengo mi vaporerita. Ya tiene agua. Cuando empiece a hervir. Entonces le pongo los taquitos. Ya está hirviendo el agua. Y ya está hirviendo el agua. Y como ya está hirviendo el agua. Los voy a dejar como por media hora. Para que queden bien calientitos. Bien sudados. Pues miren ya ha pasado media hora. Miren como están bien ricos. Bueno pues ha llegado mi hora favorita. Que es de probar estos ricos y deliciosos tacos de papas al vapor o de canasta. Pues miren aquí están estos ricos y deliciosos tacos de canasta. Y luego con esta salsita verde, ricos. Le voy a poner más salsita. Miren que ricos. Están muy buenos. Estas papas saben como si tuvieran chorizo. Están riquísimas. Deliciosos estos tacos. Y con esta salsita verde, nombre. Realmente deliciosos. Miren. Bueno pues es todo mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón. Por todo su apoyo. Y pues ya saben si les gustó. No olviden suscribirse. Darle like y compartirlo. Enormes bendiciones para todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.